Bienvenidos a Fotograma por Segundo ¿Se han preguntado lo difícil que era hacer comedia en la época del cine mudo? Digo, hoy en día las películas de comedia tienen la gran parte de sus chistes en los diálogos Pero a principios del siglo pasado, ¿cómo se podía hacer gracioso? Hay grandes exponentes de la comedia en el cine mudo Como Charles Chaplin, Oliver Hardy, Stan Laurel Más para nosotros aquí en FXES El mejor de todos y el más grande exponente es el legendario Buster Keaton Buster Keaton fue uno sino el mejor de los cómicos durante la época del cine mudo Y casi 100 años después de su trabajo, se puede aprender muchísimo de su trabajo como cineasta En ese entonces era casi imposible tener diálogos fluidos, ya que pues no había sonido Entonces Buster contaba su historia a través de la acción Y omitía casi por completo los cartones de diálogo que en ese entonces usaban mucho Keaton narraba sus historias de manera visual Y se enfocaba en el lenguaje corporal, la gesticulación de sus actores y en las pantomimas Algo que diferenciaba a Keaton de otros grandes cómicos de la época era su habilidad para hacer escenas de riesgo que fueran graciosas Como caídas, golpes o persecuciones motorizadas Debemos recordar que las películas de Buster son de principios del siglo pasado No había tal cosa como dobles de riesgo, efectos especiales o pantalla verde Cada escena que Keaton hacía era real Era un hombre que estaba dispuesto a romperse todos los huesos en el nombre del cine En gran parte de las películas de Keaton los chistes fueron improvisados Y surgieron en el momento en el que se estaba grabando la cinta Un ejemplo claro es en esa escena En la que se supone que el personaje de Buster tenía que completar el salto Sin embargo ocurrió un accidente y el chiste salió muchísimo, muchísimo mejor Para el cineasta solamente había una regla Nunca fingir un chiste Para Buster solamente había una manera de convencer al público de lo que veían era verdad Y era haciendo el chiste, de verdad, haciendo la maniobra, de verdad Sin cortes ni trucos A mí me gusta mucho Buster Keaton porque ha influenciado a uno de mis directores favoritos Que es Wes Anderson Se puede ver mucho del trabajo de este director en trabajos de Wes Anderson Como en la geometría de los planos, en la comedia visual Y pues, aunque no lo parezca, en alguno de sus personajes Sé que en esos tiempos muchos de nosotros llegamos a pensar Que las películas de cine mudo y en blanco y negro Son aburridas o lentas Pero hay que reconsiderar Que sin grandes exponentes como Buster Keaton No tendríamos las bases para hacer buen cine moderno Buena comedia Buena comedia visual En esos tiempos también nos sorprendemos Cuando directores hacen escenas sin efectos especiales Pero También hay que ver al pasado Y ver que Buster lo hizo primero hace 95 años Incluso un poquito mejor Gracias por haber visto este video Si les gustó por favor denle un like Compartan con sus amigos Y no olviden suscribirse Dejen en los comentarios si han visto alguna película de Buster Keaton Mi nombre es Obed y esto es Fotograma por Segundo Adiós Chau Chau